Mi tío Toño era así. ¿Ah? Mi tío Toño era así. ¿Qué es eso? Mi tío Marisol Peor. ¿Pas dónde vas? ¡Quiro! Venga, hay una gota. ¡Quiro! 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 ¡Vamos con la llena! ¡Vamos! ¡Vamos! El chiquitito Seba se lo agarra de atrás El chiquitito Se cae, ¿no? Ahí se va a bajar Allá viene enoja ¡Antu! Jimena, la Antu está llorando Jimena Jimena, la Antu ¡Arriba con el bravo!